Oh guerrillero, quiero ir contigo Oh guerrillero, quiero ir contigo Toma en tus manos y fusi Y si yo caigo en la guerrilla Oh me la chao, me la chao, me la chao, chao, chao Si yo caigo en la guerrilla Toma en tus manos mi fusi Cava mi fosa, me la chao, me la chao, me la chao, chao Cava mi fosa, me la chao, me la chao, chao Cava mi fosa, en la montaña Bajo la sombra de una flor Cava mi fosa, me la chao, chao, chao Cava mi fosa, chao, chao, chao Esa es la flor, es la flor del guerrillero Relayao, 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 chao, chao Esa es la flor del guerrillero Vuelta por la libertad Vuelta por la libertad Vuelta por la libertad